Tengo por aquí el video, espérate, ¿dónde está? Lo tenía por aquí. Ah, aquí está. Dice Antonio que se la volvieron a hacer. A ver qué onda. Hay que la volvieron a hacer, Antonio. Parece que en la televisión, vamos a ver qué onda con Antonio. Antonio, ahora que lo miro así de cerca. Antonio, no, homo. También tiene ese brillo en los ojos, ¿eh? También, mira. Qué ojos lindos que tiene, Antonio. No, homo, Antonio. A mí me pasa eso con mi mejor amiga. A veces ella se desahoga conmigo con sus taras y a mí no me importa mucho, pero la quiero y la escucho. Te digo lo que tengo que decirte, Dieguito. Es porque la quieres poner. Es porque la quieres poner, Diego. Sí o no, Diego, respóndeme. Respóndeme, Dieguito. Respóndeme ahí. Es verdad o es mentira lo que estoy diciendo. Es verdad o es mentira. Los hombres estamos dispuestos a hacer cualquier cosa. Dice Oscar por ahí, Diego, hermano, no mientas. Diego, contéstanos. No nos mientas, Diego. No nos mientas, Diego. Respóndenos, Diego. Vamos. Manifiestate, Diego. Te gusta tu amiga. Soy otro Diego, pero sí, dice. Es verdad, pero la quiero igual, dice Diego. No, está bien, boludo, está bien, pero sí, boludo, sí. Si era porque la queríamos poner, cabrón. Vamos para allá, vamos para allá con Antonio. Radiovisuales sobre la citofobia. La protagonista es la actriz Laura Galán, ganadora del Goya, con la película Cerdina. Ah, tengo que ver esta película, La ballena, The Whale. Tengo que ver esa película para hacerle una reseña, men. Lo que no se nombra, no existe. Que no la he visto, bro. Lo que no se ve tampoco. No nos veo en las pantallas, pero existimos. Es que a nadie le gustan las gordas. Seguro que existimos. Sin duda, no lo dudo. Además, ocupan mucho espacio. Es difícil no verlas. Ha llegado el momento de que nos veas y de que nos veamos. No, no, sí. Verlas las vemos, eh. Las elegimos menos. Es como la hierba, por ejemplo. Que yo tengo mucha hierba en el patio y la veo, pero no me la como, ¿sabes? Oye, estoy con las metáforas. Estoy hecho el campeón de las... El vino hoy me ayudó, men. El campeón de las metáforas hoy, bro. Estamos reflejados. Ha llegado el momento que se vean nuestras historias, nuestras realidades, nuestros cuerpos, que se vean más allá del estereotipo. Mírame. Míranos. Por más reflejos donde encontrarnos. Pues tenemos a la actriz Charlotte Arrece. Muy buenos días, Charlotte. Hola, ¿qué tal? ¿Qué te parece que solo un 3% de personas con sobrepeso salgan en el cine y en las series de televisión? No, no me sorprende. No me sorprende. Si pones ese tipo de personas, la gente no lo ve, no lo quiere ver. Creo que... Hay españoles aquí, seguramente. ¿Cuántos fueron a ver esta película? ¿Cuántos vieron la película? Nadie. Ahora, hay una película en la que te enteras que va a salir desnuda. ¿Cómo se llama esta? La que hace de la viuda negra. ¿Cómo se llama la que hace de la viuda negra en Los Vengadores? Scarlett Johansson, ¿te enteras que va a salir en Cuera en una película? Bro, usted corre a ver la cabrona película. A ustedes nadie las quiere ver. Lo siento, es así, aunque les duela. Es muy heavy porque he estado viendo lo que lleváis de programa y habéis puesto algún fragmento de películas en las que se ha contratado actores delgados para interpretar a actores gordos, que o bien se les ha puesto prótesis o bien se les ha hecho engordar. Ya tengo la entrada, dicen por ahí. Son actores maravillosos, pero luego no se ha contratado actores gordos para hacer esos papeles y luego actores que no son gordos se les ha tachado de gordos, como a Kate Winslet, todo el rato sin serlo. Es muy heavy la contradicción que se maneja en esta industria. No sé. ¿Cuál es tu experiencia personal como actriz? Yo como actriz nunca me han dicho a la cara no te cogemos por ser c***, pero sí me han puesto la cara al verme en un casting, por ejemplo. Y sí, un casting de la viudanera. Scarlett Johansson y tú. A ver, déjame pensar. Déjame pensar. Va a estar en Los Vengadores con un montón de tipos fuertes. Scarlett Johansson o tú. Qué decisión tan difícil. Qué decisión tan complicada, amiga. Como mirarte de arriba abajo y hacer como buf. O darte solo una oportunidad que cuando les gustas a los directores de casting, normalmente te dan dos oportunidades como mínimo. Y luego si les gustas te van moldeando para darte alguna más. Y llevarte al personaje. Pero muchas veces me han dado solo una o las mínimas y ya está. Y de contratos, obviamente, pues me conocen mi madre y mi padre y ya está. ¿Te puedo preguntar a qué casting te has presentado? ¿A qué papeles has aspirado? No sé si puedo... Un consejo, pierde peso. Ponte buena. Entrena. Haz dieta. Te prometo que te van a tomar en más casting. Te lo prometo. ...mucho, pero me he presentado... Al tener representante puedo acceder a algún casting que, bueno, importante, digamos, como actores de renombre. Y me presenté a alguno que les guste por lo que sea, pero yo creo que por el sobrepaso o no sé, me han dicho que no. Claro. Es que no sé qué opináis de lo que nos está diciendo Charlotte, pero esto es aplicable al cine y a muchas esferas. A la televisión también. A la televisión también. No te jode tú que estás flaca. No te jode. Si es que hay que ser hipócrita, amiga. Y además los papeles... ¿Cómo se llama esta? ¿Cómo se llama esta? Que se me olvida el nombre de esta. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esta presentadora? ¿Cómo es que se llama? Susana Griso, esta. Pero por favor, mírate nada más. Que se ve que te estiras hasta la última ruga. Y que te cuidas la dieta como... Muchachos, como... Déjate de joder. Déjate de... Eres un hipócrita. Eres un hipócrita. Pero está. La voz está mucho más concienciada. Laura Bosso es esta. Bueno, Laura Bosso entonces. No sabía si era Susana Griso o Laura Bosso. No tengo idea. Ahora ya está habiendo tantas pasarelas para lo que llaman curvis, que no sé que siempre es una... Otra vieja, pero que se mantiene bien y que se cuida. No sé por qué no se puede utilizar la palabra... Delgada igual, ¿no? Estamos igual que en el cine también. El cine 3%... La moda más curvis es como irisorio. Pero antes no existía nada. ¿Pero por qué pueden ser tan hipócritas todos? ¿Por qué no hay uno solo con sentido común y decir la verdad? ¿Por qué no hay uno solo que diga la verdad? Que a nadie le gusta ver una persona obesa. Pero es noticia, es noticia porque es completamente extraordinario. Si no, ni siquiera hablaría en la moda, en el mundo de la moda se sigue llevando la extrema algadez. Es verdad. Pero cada vez más hay diseñadores y diseñadoras que no solo sacan alguna modelo curvis, sino también a mujeres más añosas. Y además son muy aplaudidas cuando lo hacen. Y no solamente pasarelas, es que luego hay muchas tiendas. Hace unos años no había posibilidad de encontrar tallas para mujeres. Te juro que si soy Antonio, yo le digo ok, Susana, que creo que esta es Susana, creo que esta es Susana. Le digo ok, Susana, vamos a hacer una cosa. Te quitamos a ti y la ponemos a ella, ponemos a la gorda y ya está. ¿Te cuadra la idea? ¿Te gusta la idea? A ver qué me dice. Perdona, Joaquín. Bueno, otra cosa. La mujer ya está exactamente... Es pur y poquete. Todo esto es pur y poquete. Siempre un fracasado, una fracasada. Es ridículo, no es un trunfador, no es alguien... Es el c***o simpático, ¿no? Se vincula con el c***o. Vamos a recordar si os parece una voz más. Es la de Antonio Gutiérrez, un youtuber que está en contra de que se normalice tener sobrepeso. Antonio, buenos días. Buenos días. A ver, me la vuelven a liar en Antena 3. Yo creo que no se la liaron. Aquí Antonio sabía dónde iba, creo, ¿eh? Bueno, no sé, depende de lo que le dijeron, pero ya él sabe a dónde va. Ya tú sabes a dónde vas. ¿Tú defiendes que no se les tiene que dar visibilidad a las personas que tienen sobrepeso? No, no, eso no. Yo creo que lo que creo es que en este caso estés hablando... Mira tú, mira tú cómo sugestionan ya desde que entras. Tú defiendes que no se les tiene que dar visibilidad. ¿Quién ha defendido eso? Es obvio que no se les da visibilidad. Ahí mismo lo que le tienes que decir, no, no, es que la presentadora de su canal es flaca, no es gorda. Porque es obvio que el estándar de belleza de una mujer delgada funciona mejor y de un hombre atlético funciona mejor. Ya está. Es que creo que sí que hay papeles para... Y es así, ¿vale? La gente está muy encasillada y hay papeles para... Y la gran pena que yo veo es que no hay actores de renombre y por eso los transforman, ¿vale? El fact-suit que se llama, como que les ponen prótesis y lo hacen ver mejor como el chico este de Brenda... Pero eso no es una gran pena. A mí no me parece una gran pena que sea Brenda Fraser quien haya metido una actuación de tres pares que, por cierto, salió de una vida de mierda que estaba teniendo Brenda Fraser y que estaba metido en la droga, en esto y en lo otro, hasta donde tengo entendido, y que haya hecho el papel de su vida en esta película. Porque Brenda Fraser era como la roca. Un tipo que recuerden que él hacía la momia y de lo que hacía era de hombre fuerte y como actor, pues, meh. Era un tipo conocido físicamente hablando por eso. Y que te meta en una actuación como la de la película de Wayne, pues, está. Ay, lo lamento mucho que no fue una persona gorda, que no sé qué. No, necesitamos un buen actor, no un gordo. Yo no entro en estas cosas, gente. No entro en estas cosas. El de la ballena, que ganó el Oscar. Es así. Yo no digo que no hay que verlos, pero sí que hay que ser sensato. Tiene sus papeles. Por ejemplo, Ifía Castro hizo de... Una fenómena, pero su papel fue hacer de... Y eso hay que tenerlo presente. Pero no hay actores, digamos, con sobrepeso en el cine, porque por lo que nos cuenta Charlotte... No los contrata. No los contrata. Entonces se puede que tengan continuidad. Pero, señores, ¿por qué usted no tiene sobrepeso? Si está tan cool tener sobrepeso, ¿por qué usted no tiene sobrepeso? De ahí que acaben contratando actores, digamos, con un peso estándar, a los que se les casi obliga a engordar 30 o 40 kilos. Es que hay una serie de papeles que son solamente los adjudicados a los... Y no hay guiones en los que, de pronto, entre el elenco, quepan gordos. Pero lo que está claro es que... Pero, ¿por qué dónde los vas a meter? Pero, a ver, pero ustedes me van a volver locos a mí. Ustedes me quieren volver locos. Me quieren explotar la cabeza. A ver, si tú vas a hacer una película donde hay una persona gorda, tú, pues, metes a una persona gorda o disfrazas a alguien de gordo. Si tú vas a hacer Los Vengadores, tú no vas a meter a Thor gordo. Entiende que tú no vas a meter a Thor gordo. Tú te vas a buscar a un tipo que entrena, que tiene tremendo físico. El Capitán América. Lo vas a meter con panza. Pero, claro que no. Pero, 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 pero... Es que... Mamita, bro. Ni el cine ni la televisión responde a lo que hemos visto. A la realidad. El 52% de la población tiene... ¿Dónde está el 52% de la gente que presenta la televisión gordo? Me gustaría preguntar a... El 52% de la población tiene obesidad ahí. Y el 52% de la población pues no hace cine por esas mismas causas. Porque lo normal es que las personas, cuando se van a fijar en algo, pues se fijan en el físico. Y en el cine es sumamente importante el físico. Por eso el 52%... Es como que tú me digas, no, es que imagínate, en Crofit no hay ningún gordo. Y el 52% de la población es gorda. Y en el Crofit todos tienen los abdominales afuera, los hombros marcados y no hay ningún gordo. No hay representación de gordos en el Crofit. Porque eres pelotudo cuando haces este tipo de análisis. Es como ahí mismo, les digo, ¿y por qué? Si el 52% de la población es gordo, todos los que estoy viendo ahí, ninguno es gordo. ¿Me lo pueden responder ustedes? ¿Cuántos panelistas son ahí? Y ninguno es gordo. Oye, qué casualidad, porque si el 52% de la población es gordo, resulta que dos y medio, creo que son cuatro panelistas, bueno, dos panelistas tienen que ser gordos, porque el 52% de la población es obesa. Dale. Ah, ah, Charlotte, ella qué... Otro flaco, otro flaco, mira. Que ha sufrido esta situación y que es víctima de estos datos de los que estamos hablando. ¿Hasta qué punto entiendes...? No, no, pero respondan ustedes. Si el 52% de la población es gorda, por tanto, además, el 52% del cine tiene que ser para gordos, ¿por qué ustedes no tienen esa representación en la televisión? Que en el cine esa barrera exista, que para determinados papeles importa el físico. Uf, esto yo creo que es también para la gente delgada, o sea, no es que sea fácil para la gente delgada, pero es verdad que para un papel... Ay, Dios mío. La gente delgada puede optar a un abanico más amplio de papeles, policía, reina, criada. Los gordoes como que solo podemos optar, normalmente, salvo excepciones, a criada, amiga graciosa, la que se cae, la que está todo el rato comiendo con ansiedad. Muy encasillada, sí, sí. Sí, y yo creo, firmemente, que solo se acabará con el estigma de la copia cuando no se contrasea para hacer de gordo. Amiga, pero es que esto es muy simple. ¿Tú te imaginas que el príncipe se pelee con el dragón, pase por el bosque de espinos y destruye a todos y acabe con todo el mundo y vence a todos los villanos y llega y se encuentra una gorda en la cama, no le da el beso, se va. Es que es la realidad. Llega ahí y se encuentra una gorda y dice, la mierda esto, pero a mí me engañaron. Mira, yo voy a hacer todo esto para encontrarme una gorda aquí. Bueno, igual ahí exageré. 46, 52, gracias por la suscripción con Price. Igual ahí exageré porque evidentemente alguien que está varios años dormida no ha comido y no puede estar gordo. No, pero tiene tiroides. Sino para hacer a un policía o a una policía que no hable de ser o a más que no se hable de ser o a trans que no se diga que son trans porque no se den ni por eso. A los heteros no se les presenta como heteros. Antonio, estás negando con la cabeza. Antonio no está de acuerdo. Concluye el debate. Último turno de palabra. Vale. No, porque yo creo que al final, oye, en la moda sabes que tienes que dar un peso, en según qué sitio sabes que tienes que dar un perfil. Oye, no es más fácil, digo, como actriz, como actor, no limitarte el hecho con tu físico para poder el abenico ser más amplio y tener un peso, un peso, digamos, medio para poder subir o bajar sabiendo la industria que se está metiendo. Ella misma se está encasillando y se está limitando para que haya solo papeles para... A mí siempre me llama mucho la atención, no sé, oírte esto, porque tú mismo que tienes una cruzada con el tema de que no hay que, bueno, pues quedarse satisfecho con un cierto sobrepeso, seguro que has luchado mucho con la báscula, ¿no? Tú mismo. Y, claro, si estoy en ello. Y estás en ello. Llevo 35 kilos bajados en tres meses. Entonces, ¿por qué eres tan combativo con quienes no han conseguido bajar ese peso, con quienes no han tenido ese éxito, digamos, ante la báscula? Pues porque el problema es que eso es, yo lo que me dedico es a que la gente no llegue a donde yo he llegado de mal, a no querer hacer cosas, cambiarme, limitarme y normalizar cosas en mi vida que me han hecho vivir una vida mala, una vida horrible. Y ahora estoy viviendo una vida nueva y eso es lo que quiero que la gente... Pero en tres meses, en tres menos 30 kilos es igual de malo que a donde has llegado, quiero decir, que lo que hay que aprender es a un hábito... ¿Qué dijo este hombre? Que lo que hay que aprender es a un hábito de comida. Y ahora estoy viviendo una vida nueva y eso es lo que quiero que la gente... Pero en tres meses... En tres meses... En tres meses 30 kilos es igual de malo. A donde has llegado, quiero decir, que lo que hay que aprender es a un hábito de comida, un hábito de vida, un hábito de deporte. Bueno, díselo a la otra también, campeón. Díselo a la otra también. Dale que tiene que llegar a un hábito de comida para que salga y te diga no, pero yo como bien, soy un pajarito comiendo, yo no como nada y hago ejercicio todos los días, que este discurso es gordofóbico. Ahí está para que te saquen el látigo y te den por gordofóbico. O sea, al gastar 30 kilos en tres meses, te aseguro que es el mismo perjuicio a donde tú llegaste antes. Eso no puede ser bueno. Bueno, Antonio, eso sí quieres decir algo más. Al final lo que hay que hacer es cuando te da el click, yo lo que abogo es que la vida de una persona con mucho peso esté muy limitada y yo no quiero, no le recomiendo a nadie que la vida ya está. Ese es mi mensaje. Pues gracias, Antonio, y gracias también a ti, Antonio, ¿no? Personas que han perdido peso y que luego son muy combativas con quienes siguen teniendo... Sí, como tú, hipócrita, hipócrita, flaquita, te mantienes la dieta, te operas la cara, hipócrita de mierda, te pintorreteas todas. Hipócrita, que eres un hipócrita, que eso es lo que eres. Me llama un poco la atención la falta de... Sí, a mí también me llama la atención lo hipócritas que son ustedes. A mí tu hipocresía me llama muchísimo la atención también, hipócrita. Mamita.